este ejercicio es quizás el más sencillo de todas las prácticas de todas las prácticas a mí me dice que haya el punto Q tal que el simétrico de este sea este respecto de este punto o sea que si yo hago el simétrico de 4,1 respecto de Q me de esto voy a hacer el dibujo a ver 4,1 está por acá 4 en X, 1 en Y esto es el punto P el simétrico que nosotros en los videos anteriores llamábamos P segunda es menos 2,3 menos 2,3 aproximadamente por acá P segunda ¿cuál será el centro de simetría de estos dos? o sea, un punto tal que el vector que va de Q a P sea igual a menos el que va de Q a P segunda que esta era la fórmula para buscar el simétrico obviamente este es el punto medio ¿si? así que no tengo que saber nada de vectores nada de nada yo puedo decir acá que este Q es P más P segunda sobre 2 es hallar el punto medio de un segmento en R2, en R3, en R lo que sea así que no tengo que tener ningún miedo en hacer esto ¿qué me queda acá? 4,1 más menos 2,3 menos 2,3 todo dividido 2 esto es 4 menos 2,2 1 más 3,4 dividido 2 me da 1,2 ¿qué es este punto? 1 en X 12 ahí estaría resuelto lo voy a hacer de una forma un poquito más rara lo voy a hacer en base a esta definición ¿si? el punto Q es el centro de simetría entonces el vector QP es lo mismo que menos QP segunda o viceversa quizás yo en los videos anteriores puse signo menos de este lado pero es lo mismo esto indica que uno es el opuesto de otro bueno ¿esto cómo lo calculo? esto es P menos Q ¿y esto cómo es? P segunda menos Q ojo que puse signo menos afuera ahora mi incógnita entre comillas es el punto Q voy a tratar de despejar usando precisamente álgebra vectorial yo sé que en una igualdad de vectores puedo sumar vectores en ambos miembros o sea despejar como siempre sumé Q acá para cancelar con este y me queda P igual a P segunda menos más Q más Q 2Q resto o sumo perdón P segundo en ambos miembros y de este lado me queda P más P segunda igual a 2U divido todo por 2 y demostración o fórmula más sencilla y posible P más P segunda sobre 2U que es lo que usé acá P más P segunda sobre 2U y esto vale para cualquiera ¿si? en este o en aquel voy a aprovechar esto para dibujar a ver a ver a mí me dicen el punto 3 en X 3 en X menos 1 en Y o sea es un punto aproximadamente por acá y 1 en Z supongan C ahí este es el punto P y su simétrico es el origen ¿cuál será el centro de simetría? y el punto medio que está acá ¿si? esto es P segunda el origen esto es Q yo sé que Q va a ser P más P segunda sobre 2 o sea 3 menos 1 1 más 0 0 0 todo sobre 2 esto me da 3 medios menos 1 medio 1 medio se acabó el problema muy muy sencillo hecho de la manera que yo quiera o como punto medio de un segmento o con esta deducción que es lo mismo hasta la próxima